Este 31 de agosto se abrirá un nuevo proceso de inscripción a la Prueba de Transición 2021. En la región, más de 7.900 jóvenes se inscribieron durante el primer proceso a través del portal acceso.mineduc.cl para rendirle evaluación que permitirá postular a las 43 universidades adscritas al nuevo sistema de acceso a la educación superior. Para todos quienes por diversos motivos no alcanzaron a hacerlo, tal como cada año se abrirá un segundo proceso online hasta el 7 de septiembre en el mismo portal. Y este 26 de agosto fue abierta la postulación para la convocatoria 2020 del plan de formación de directores. Las inscripciones se realizarán de forma digital en el sitio que aparece en pantalla y el plazo para hacerlo es hasta el 25 de septiembre. Hasta las 16 horas, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica del Ministerio de Educación ha abierto esta convocatoria para que puedan postular este plan de formación de directores. Se trata de un programa que tiene como objetivo fundamental aportar al desarrollo de conocimiento y habilidades de liderazgo en directores, directoras, directivos y docentes de todo el país. Y fue a través de un estudio entre el Mineduc y el Banco Mundial en donde establecía que los estudiantes chilenos podrían perder hasta el 88% de los aprendizajes de un año. Mientras no se pueda volver en algunos lugares, vamos a trabajar por mitigar lo más posible a estas consecuencias, afirmó el ministro de Educación Raúl Figueroa. La sociedad nacional aún está a tiempo para mitigar las pérdidas educativas de corto y largo plazo, sobre todo por los más vulnerables, expresó el ministro. De acuerdo a este estudio realizado en torno a si las clases podrían prolongar su suspensión por 10 meses, se pudo determinar que en el país se podría perder en promedio un 88% del aprendizaje de un año, y en ese escenario los estudiantes de menores recursos, es decir, el Quintil 1, podrían perder en promedio un 95% de sus aprendizajes, mientras que los estudiantes de mayores recursos económicos del país, el Quintil 5, podrían perder un 64%. ¡Gracias!